Venir aquí es encontrarte con muchos actores, promotores, operadores de turismo, no solo de Estaña, sino de todo el mundo. Entonces es un buen punto, un buen estacio de encuentro para buscar y hacer acuerdos, negocios, amarres, precisamente para llevar más inversión o gente, turismo a los distintos destinos turísticos de Sinaloa.